No se olvida de donde se viene, es como un nieve, es tierra que me dio crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Las organizaciones que han decidido paralizar labores en todo el país, convocatoria de paro nacional, solicitan la renuncia de Otto Pérez Molina. Cuartel de Matamoros dejará de ser el centro de detención preventiva de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Juez que lleva el proceso, decidió que ella sea trasladada a la cárcel Santa Teresa en la zona 18. Sistema penitenciario tiene tres días como máximo para realizar esta movilización. Procuraduría General de la Nación se suma a los diversos sectores que le solicitan la renuncia a Pérez Molina a través de un comunicado. Dicen que de un paso acostado para mantener la unidad del país. Y a criterio del director del registro de ciudadanos, aunque en periodo electoral no se puede suspender ni cancelar a los partidos políticos de darse una disposición por el pleno de magistrados, los candidatos podrían seguir participando pues gozan de derechos constitucionales. A diez días de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral pretende informar a los cerca de 7.5 millones de empadronados sobre el centro de votación y la mesa, donde tendrán que emitir el sufragio a través de las llamadas a un centro de información. Bueno, hemos repasado qué es lo que está pasando justamente en nuestra ciudad, pero qué pasa en el interior. Oscar de León desde Yela nos cuenta qué está pasando justamente en este sitio. Adelante Oscar, ¿qué se prevé para esta jornada? Buen día, te escuchamos. Gracias Ricardo, muy buenos días efectivamente para esta jornada de manifestaciones. Desde primeras horas de la mañana en diferentes puntos del departamento han sido bloqueados. Cabe mencionar que en Palestina, Los Altos, el sector del área MAM, de los municipios del norte de este departamento, iniciaron a bloquear lo que es el tramo carretero que comunica Quetzaltenango y San Marcos a las 3 de la mañana. También en la boca costa de Quetzaltenango, específicamente en el sector Las Victorias, a las 4 de la mañana iniciaron a bloquear lo que es la comunicación entre Quetzaltenango y el municipio de Coatepeque. Pero este importante tramo carretero que comunica también a la frontera con México ha sido bloqueado desde primeras horas de la mañana. Por lo menos en Quetzaltenango se contabilizan 12 bloqueos en diferentes municipios de este departamento, de los 24 que conforman el departamento. Ya en breves momentos del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, se espera de que salga una multitudinaria manifestación. Diferentes sectores ya están presentes en este sector y se espera que de un momento a otro salgan. La manifestación que va a salir esta mañana es el Centro Universitario de Occidente, recorriendo la cuarta calle de la zona número 1, pasando por el Parque Benito Juárez, seguidamente se dirigirán a la 12 avenida, ahí se espera el encuentro de las tres universidades de la ciudad y para hacer una concentración masiva en el parque a Centroamérica este día. Pero no solamente en Quetzaltenango ocurre esto, por lo menos también en lo que es el departamento vecino Totonicapán se contabilizan seis puntos. Todo lo que es de cuatro caminos a Huehuetenango se resistan tres puntos, de cuatro caminos a toda la carretera interamericana hasta Zololá, se contabilizan otros dos y otro más que está en la salida de Totonicapán hacia el departamento de Quiché. Es lo que se tiene, Ricardo, como te repito, es una gran cantidad de personas las cuales se han hecho presentes este día para manifestar y exigir la renuncia del presidente de la República. Bueno, muchas gracias por la información. Era nuestro compañero quien está justamente transmitiendo y que va a llevarnos todo lo que va a pasar en esta cordada. Mientras tanto nos vamos a otro punto de nuestra ciudad con Alberto Cardona. Sigue recorriendo áreas importantes para ver cuál es el movimiento que se reporta desde muy temprano. Así que adelante Alberto, te pasamos a escuchar. Muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro ubicado en el Paraninfo Universitario donde se han presentado algunos representantes campesinos de San Marcos quienes con pancartas pues estarán solicitando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Ustedes pueden observar a los representantes del departamento de San Marcos quienes se están solicitando y se estarán uniendo a esta gran manifestación donde estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala tienen previsto que se realice a partir de las 10 de la mañana. En estos momentos los líderes comunitarios están dando algún tipo de declaración. Archmol, estamos reunidos para esta conferencia de prensa para posicionarnos como pueblos ante los diferentes problemas que nos aquejan como pueblos allá en el departamento, por supuesto, a nivel nacional. La criminalización que tenemos por defender nuestro territorio, los hermanos y las hermanas que tenemos como mártires que han dado su vida. Como ustedes escuchan, compañeros, pues son parte de las declaraciones de los representantes comunitarios del departamento de San Marcos quienes se han hecho presentes en este sector de la zona 1, específicamente en el Paraninfo Universitario donde se estarán uniendo a esta gran marcha, donde estarán solicitando la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Con esta información y con estos detalles yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información. Alberto Cardona desde las calles. Bueno, más información en relación a la salida de Mauricio López Bonilla porque nos decían que varias personas en el aeropuerto que iban a tomar este vuelo de Copa Airlines les pedían que lo bajaran, pero obviamente la aerolínea no lo puede hacer, pero tenemos más información. La reservación estaba hecha no como Mauricio López Bonilla, sino como Héctor López. Entonces, viaja en el asiento 24C, según la reservación regresa el 29 de agosto en el vuelo 496 y en teoría va a Punta Cana. Esta es la información que tenemos de muy buena fuente. La reservación está a nombre de Héctor López, viaja en el asiento 24C, tiene fecha de regreso 29 de agosto y el destino del exministro de Gobernación, la reservación está hecha a nombre de Héctor López, no de Mauricio López Bonilla, regresaría el 29 y el destino es Punta Cana. Bueno, vamos a ver entonces si regresa ese día, ¿verdad? Como dice su boleta. Muy bien, esta es la información que tenemos hasta ahora, nosotros continuamos con más y tenemos que hablar del clima a esta hora de la mañana. Ya hablamos de las condiciones meteorológicas para Guatemala en este fin de semana. Antes de ello, quiero comentarles información extra que tenemos para todos ustedes. Según Conred, para el jueves 27 y viernes 28 de agosto del presente año, se espera un leve incremento en el oleaje en la costa sur, pronosticando olas de 1.60 metros para cuando el promedio de oleaje en este lugar es de 1.50. En otro tema, en el Océano Pacífico se han desarrollado dos sistemas. La tormenta tropical Ignacio, que se ubica al este sur de Hilo, en Hawái, sin peligro para Guatemala, mientras Erika se fortaleció en las últimas horas con vientos de 85 kilómetros por hora y se espera que pase cerca del norte de Puerto Rico a lo largo de este jueves. Esto lo informó hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Si la tormenta mantiene su trayectoria prevista, se convertiría en huracán en la madrugada del próximo lunes a su paso por Bahamas, pero el ojo del ciclón no tocaría la costa sureste de Florida en contra de lo previsto recientemente. Según el último parte meteorológico, a las 9 de la mañana hora local, con sede en Miami, la tormenta se encuentra localizada a unos 55 kilómetros al norte de Guadalupe y 45 kilómetros al sureste de Antigua, en la latitud 16.8 norte y longitud 61.5 oeste. Erika se desplaza en una velocidad de 26 kilómetros por hora en dirección oeste y se espera un giro hacia el oeste-noroeste este mismo jueves, cuando pase cerca del norte de Puerto Rico esta misma noche. Podría afectar incluso el clima de República Dominicana, solo lo digo. Hablamos ahora de lo que sucede con el clima en Ciudad de Guatemala y también en la provincia. Vemos lo que pasa con las extremas en los departamentos. Ahora sí, Alta Verapaz, una máxima de 24 y mínima de 13. Baja Verapaz, 29, la máxima y 15, la mínima con probables lluvias. En Chimaltenango, lluvias también probables, con 23 como máxima y 13, la mínima. Chiquimula, 31, 17 las extremas. Cipetén, 37, la más alta y 21 la mínima. Lo que sucede en el Progreso, una máxima de 30 y mínima de 17. Quiche, 22, 9 las extremas. La más alta en Escuintla, 33, la mínima de 22. En Guatemala, hay posibilidades de lluvia del 100% para hoy, 26, 17 las extremas. Huehuetenango, 22, 9 con lluvias. Izabal, cambiando de información, máxima de 32, mínima de 23 con probabilidad de lluvia también. Jalapa, una máxima de 26, mínima de 15. Jutiapa, 33, 18. Quetzaltenango, 19, la más alta, 11 la mínima. Retaluleu, 33, la máxima, 21 la mínima. Y Zacatepeque, cambiando también de latitud, una máxima de 23 y mínima de 14. San Marcos, una máxima de 19 y mínima de 12. Santa Rosa, 26 la más alta, 16 la más baja. La más alta en Xuchitepeque puede ser de 31 y mínima de 21. Y en Sólo La, la máxima puede ser de 18 y mínima de 11. Terminando el recorrido, cuando son las 7 con 56, la máxima en Totonicapán puede ser de 19 y la mínima de 11, también con lluvias. Y descendió la máxima en Zacapa, la más alta puede ser 32, la mínima 17, con el cielo parcialmente nublado a lluvioso. Seguimos con mucho más, es todo en el clima. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Y después de todo esto, vamos a continuar. Hay una campaña que nos está invitando a ser conscientes a la hora de elegir el bosque. Conciencia que hemos apoyado durante todo este mes a través de este mensaje. La campaña del mes. Soy Ana López, de la comunidad lingüística MAM de Nuevo Tenango, de la Asociación de Profesionales Mayas. Hago un llamado a las mujeres mayas, garífunas, chingas y mestizos para que este 6 de septiembre de 2015 ejercemos nuestro voto de forma libre, consciente. Y no debemos cambiar nuestro voto por bolsas seguras, bolsas solidarias y otro tipo de programas sociales. Debemos elegir a nuestros candidatos, personas conocidas, personas que llevan un plan enfocado a mujeres y a pueblos indígenas y que estos, en sus planes, estén las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestro departamento y de todo el país. Gracias. 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 Gracias.